Hola amigos de YouTube, aquí les traigo una partida en vivo del multijugador de The Last of Us Es una partida de supervivientes Este es mi tercer juego y vamos a ver qué tal nos va en esta Las dos anteriores definitivamente perdimos y bueno vamos a elegir pueblo, universidad, el pueblo débil Vamos a elegir la clase de sigilo, a ver qué tal nos va con esa Que por cierto me he creado una pero sinceramente no No, recortada, no, 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 no De asalto, vamos a ver qué tal nos va Clases de asalto chicos, ya no elegí la de sigilo ni la personalizada que tengo Recién la he creado hace unos días pero no lo había probado Vamos a ver, estamos en el mapa del pueblo débil Para las personas que les gusta Barrefield 4 en el canal pasen si gustan Ahí tengo tres videos, si no mal recuerdo, de este juego Bueno pasando al gameplay mejor ya porque ya va a empezar y aquí vamos Como siempre vamos primero por armamento de esto Voy a separar un poco del equipo para ver Sí, nos va algo bien Venga Están arriba Y curando gente y así nos vamos a salvar yo creo Venga chicos Ah no puede ser, ¿por qué? Esto es trampa Ni siquiera los vi Bueno tenemos a uno todavía un camarada del equipo jugando contra ellos Agújula, espalditas papá Eso es todo Venga el que sigue Escucha, modo escucha Ahí está el otro Nombre para que lo encuentre Tanto mi compañero como el otro han de estar bien escondiditos Estamos grabando totalmente en vivo La partida Espero les agrade Nunca lo había hecho porque sinceramente no tenía el micrófono a la mano Y bueno Y bueno Hoy no Perdimos No Rayos Espero más suerte en esta próxima Y por suministros y rayos y centellas Ah miren un rifle de calidad militar con una velocidad de agua Estos creo que van a hacer lo mismo Estos creo que van a hacer lo mismo Ay tengo un miedo horrible Venga vámonos No, ¿por qué? Maldita sea Bueno pero ganamos la ronda Porque yo Venga vámonos A ver creo que si tengo para prepararme algo Un coctelito Ay no Solo esto Uff 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 Y recontra Uff Vamos ¿Dónde van? A ver Recuerden que nunca deben separarse casi del equipo Como lo escuchan No hay nadie Aquí está uno Aquí abajo Venga A menos uno Tiene que venir por aquí el amiguito A vengarlo Y solo queda uno chicos Vámonos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tienes que andar por aquí Creo que ya lo encontraron Creo que ya lo encontraron Que no me mates Que no me maten Que no me mate a mí Porque siempre me dan a mí ¿Dónde está escondido? ¿Dónde está escondido? Venga Venga Vámonos Ay 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 papá Pero gracias a mí lo mataron Así que Ayúdenme Gracias Vámonos Remontada Bueno Hay que cantar victoria todavía Ay no Vámonos 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 de dos en dos A ver No me oculto No me oculto Vámonos ¿Dónde están? Ahí está un idiota ¿Dónde está? Esto Y al aire papá Por los caídos Yo sé que No comento muy bien Pero Hago el intento Y es lo que Y nada De qué trato Vamos a hacerlo bien Las cosas Y creo que Sí vamos bien Uy 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 Se mostraron Luego Luego Vámonos Vámonos así de chingones somos venga como no, como no señores y por los muertos órale bueno chicos espero les haya gustado esta partida por fin he reanimado a mis enfermos tenía creo que 10 y bueno nos fue excelente esta partida la ganamos espero les haya gustado dejen un like, un comentario por mi parte es todo yo me despido nos vemos hasta la próxima y adiós